La crisis que vive el mundo por cuenta de la expansión del COVID-19 ha tenido graves repercusiones en el mercado laboral a nivel mundial. Muchas de las industrias se han paralizado, por lo que los procesos de contratación laboral, en algunos casos, se han suspendido. Aquellas personas que se encontraban en la búsqueda de un empleo antes de la declaración de emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio han tenido que dar un alto a su búsqueda, mientras es superada la emergencia y las industrias se reactivan. Sin embargo, estar en casa se convierte en una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y un tiempo ideal para conseguir empleo mediante una preparación adecuada, ya que si bien es cierto, hay empresas que están creciendo en medio de esta crisis. Entonces, ¿cómo buscar empleo desde casa? En colombia.com te diremos. Primero, arregla tu currículum. Es importante conocer que los días de aislamiento no son vacaciones. Así como hay personas que están trabajando desde casa, quienes están en búsqueda de empleo tienen una oportunidad para enfocarse sin distracciones en mejorar su currículum. Dos, define tu propósito, meta y objetivos. Analiza tus habilidades, debilidades, fortalezas y gustos. Con esto, empieza a crear una lista de posibles cargos que se ajusten a tu perfil, para que a la hora de buscar optimices tiempo. Tres, realiza una lista de plataformas. Para potenciar la búsqueda de empleo, puedes hacer una lista de plataformas digitales que ofrezcan vacantes de empleo. Así tendrás una búsqueda organizada y probablemente más efectiva. Cuarto, ¿dónde puedo buscar empleo? Hay muchas plataformas donde podrás buscar empleo. Te recomendaremos algunas. Servicio Público de Empleo.gov.co, El Empleo.com, Compu Trabajo, LinkedIn e Infojobs. Recuerda que si deseas encontrar empleo, la mejor estrategia es la dedicación y la constancia. Ten paciencia y no te desmotives. Colombia.com te desea suerte en tu búsqueda.